Bueno, ante todo agradecer a Abuelo Interior, es muy importante la presencia del medio de Carlos Paz. Yo siempre digo que cada vez que hacen actividad de Abuelo Interior siempre hará una impronta solidaria. Lo vimos con la chica del verano, que todos los artistas también se pusieron una camiseta de Carlos Paz y ayudaron a la jugadoría, al hospital municipal. Y hoy también aprovechamos esta excusa que digo yo, que es juntar a los periodistas locales y a los periodistas de la Unión Nacional con, creo que tiene un colaborador, vamos a ver qué tal anda, con los artistas nuestros, y bueno, vamos a ver cómo es el resultado. En la persona ya no me animo a jugar tanto con otra vez, porque el papelón querida hizo que tenga los patrones largos puestos hoy. Así que no, hablando en serio, muchas gracias, es muy importante para la ciudad, que tanto los medios como los artistas las sientan como propias, y el tipo de actividades lo dejan claro.